hola es fabulosa bienvenidos una vez más a mi canal buenos señores y como vieron el título en el vídeo de hoy yo les traigo otro descubrimiento capilar así que señores sin más dilación vamos a empezar hace poco me preguntaron en mi instancia si no tenía como algún nuevo descubrimiento y les dije que iba a probar cositas y que esperaba que bueno que fueran descubrimientos y tal este en sí no fue que lo descubrí yo solita no esto me lo dijo una amiga que tengo en canadá me dijo mira prueba esto es fabuloso yo lo compré pero no lo había no había tenido tiempo de probarlo y dije bueno ya es hora de probar los señores y esto es una cosa fabulosa tengo que decirles y se trata nada más y nada menos que de unas un shot como le dicen ellos o unas ampollas de la marca de linda esto es una marca señores que yo no conocía no tenía ni idea de que existían y por supuesto tampoco conocía este producto eso es un concentrado de reparación con células madres de origen vegetal esto básicamente es un booster que es súper concentrado y súper reparador que tiene ceramidas y también contiene células madres pero de origen vegetal también contiene señores por vitamina b5 y vitamina y que profunden que profunden que reparan y nutren en profundidad a tu cabello la verdad que esto está como de moda no antes bueno antes no siempre se ha usado y se sigue usando las mascarillas en crema obviamente pero de un tiempo para acá un año o dos años se está usando mucho lo que son la tecnología lamelar no o estos booster que en un minuto dos minutos ocho segundos te reparan el cabello instantáneamente y te le dan una reparación y una hidratación bastante profunda está al contener células madres restaura la fibra capilar y ayuda a proteger lo que es la capa oxidativa del color de tu cabello la provitamina b5 cuida tu cabello y el cuero cabelludo aportándolo lo que es una hidratación intensa también te da un cabello mucho más grueso y mucho más fuerte las ceramidas señores que son tan fabulosas lo que te van a ayudar es a cuidar y a proteger tu cabello por ejemplo de futuras agresiones tanto del sol de las planchas del calor mantiene la cutícula sellada y también la cuidar las ceramidas son fabulosas tanto para nuestro cabello como para nuestra piel y la vitamina b es que es un gran antioxidante y aparte de eso va a evitar que se oxide o la oxidación de la grasa que se va acumulando en tu cabello y entonces como que evita que eso te dé como mal olor entonces los ingredientes de este producto son señores a mí cada uno de los productos de los ingredientes me gusta por separado y en conjunto esto es fabuloso entonces en esta cajita como pueden ver vienen seis ampollas y cada una de las ampollas bueno es un es una aplicación quiero que lo vean miren allí son unas pequeñas ampollitas es cada ampolla es una aplicación dice la marca que el efecto de cada una de estas ampollas te va a durar hasta 10 lavados eso yo no la verdad es que eso como que no lo veo factible en ninguna marca que lo promete pero bueno esto es lo que dice y quiero que vean yo me puse la ampollita quiero que vean que me gusta porque esto está bastante bien para nosotros como el usuario no ellos vienen con su tapón tú se lo quitas y trae también está este dosificador entonces tú lo pones y así tienes como un mayor control como puedes ver aquí tiene la tapita tienes un mayor control de la cantidad que vas aplicando porque esto solo esto es un lío porque tú te vas aplicando y se te va más de la cuenta mira yo que tengo muchísimo cabello como lo pueden ver yo decía yo con una sola ampollita como que no voy para ningún lado de verdad yo esto como que no lo veo una sola ampollita tan chiquitita como que no pero señores tengo que decirles que con una sola ampollita mi amor me dio para todo el cabello entonces que prometen a estas mascarillas bueno esto dice que como ustedes ven cada uno de los ingredientes aporta protección aporte hidratación a tu cabello y si te promete hidratación te te promete un poco de volumen pero un cabello más ligero te prometen brillo te prometen suavidad te prometen un buen manejado también te promete un buen olor y la verdad es que sí y su modo de uso es súper fácil ya tú te lavas tu cabello y luego de que ya lo tengas limpio pues agarras una de las ampollitas y te la vas esparciendo por todo tu cabello y listo lo dejas allí de 5 a 10 minutos y bueno ya los 10 minutos tú aclaras tu cabello con agua tengo que decirles señores yo me lo puse ayer y bueno miren nada más el brillo miren el brillo que tiene el cabello yo lo siento súper suave es que desde que me lo puse tú dices esto me va a esto me va a funcionar bastante bien en el cabello las puntas las veo bastante bien no las veo ni maltratadas ni las veo abiertas bueno tampoco es que las tengo abiertas suavidad tiene si noto que el cabello tiene un poco de volumen si lo noto porque yo me pasé obviamente me pasó yo siempre me pasó a la plancha pero cuando ayer me pasé la plancha me la quise pasar como que el cabello estuviera bastante liso no entonces para como a mí me queda el cabello de normal si noto que tengo como algo de volumen en esta zona pero no es una cosa exagerada no es una cosa que yo diga no me gusta no sí sí me gusta me gusta cómo se ve el cabello me gusta cómo se siente cómo huele las puntas sobre todo que es como lo que uno siempre tiene maltratado no o lo que uno maltrata más porque no se maltratan solas es lo que uno maltrata más y yo las veo y la siento súper suave y súper selladita no puedo decir miren hasta miren las puntas el brillo que tiene entonces esto para mí ha sido un descubrimiento yo les voy a dejar en la cajita de información el link directo a estas ampollitas porque yo las compré en amazon y vienen estas seis si no me equivoco cuestan 19 euros las seis y yo creo que esto es un producto que vale la pena yo un producto que me pondría todo por ejemplo todas las semanas o cada vez que me lave el cabello no pero si una vez al mes porque yo creo que un producto que es como trabaja en profundidad entonces no es una cosa como para uno ponerse a cada rato creo yo pero bueno señores de que es un descubrimiento y de que es una fabulosidad este producto lo es así que nada señores hasta aquí el vídeo de hoy cuéntenme qué les pareció díganme si les gustó díganme si conocen esta marca si tienen o han usado productos de esta marca y los recomiendan por favor déjenmelo en los comentarios porque yo de verdad voy a investigar mucho más sobre esta marca porque si esto fueron las ampollitas quiero ver yo qué más hay por allí y qué otra fabulosidad hay por allí y yo me estoy perdiendo ustedes saben que si hay algo que a mí me gusta en esta vida es probar productos para el cabello porque me gusta andar con el cabello bonito señores miren ese brillo miren qué bonito me encanta me encanta me encanta y lo ligero porque el cabello está súper ligero me gusta no no puedo decir otra cosa así que nada señores como ya les dije hasta aquí el vídeo de hoy manitas arriba si les gustó este vídeo recuerden señores compartir este vídeo porque porque en este canal gracias a dios cada día somos más y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los lentes de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito no el botoncito ya no es rojo ayer me fijé y creo que ya no es rojo no no bueno en el botoncito el que está aquí abajo que dice suscribir suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao